Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos y bendiciones a todos y todas mis seguidores. Dios les bendiga mucho por acompañarme en cada proyecto y seguimos junto a ustedes. Bueno, ahora vamos a trabajar al Avenger Capitán América, que ya tenemos dos Avengers, este será el tercero. Bueno, para hacer este muñeco vamos a utilizar este color blanco, rojo, azul rey y este hilo delgado para hacer los detalles pequeños que tiene este muñeco. Además, necesitamos ojitos de 10 milímetros y un par de plantillitas para los zapatitos o los botines que lleva este Avenger. Y trabajamos con el gancho número 2, que ya a principios les indiqué. Entonces, seguimos con ese número y con el mismo grosor de hilo. Empezamos por los bracitos con el color rojo. Haremos el puñito en color rojo. Bueno, hacemos un nudo deslizado. Y cinco cadenas. Tres, cuatro y cinco. Regresamos a la segunda cadena. Haremos tres puntos. Uno, tenemos ya uno, dos y tres. En este último punto haremos cuatro puntos juntos. Uno, dos, tres, cuatro. Regresamos con dos puntos. Uno, dos. Y en este último punto haremos tres puntos juntos. Tres. Esta es la primera vuelta. Tenemos doce puntos. Vuelta dos y tres. Trabajamos punto sobre punto. Dos vueltas de doce puntos. Vuelta cuatro. Vuelta cuatro. Hacemos un punto. Cuatro puntos deslizados. Y cuatro. Ahora avanzamos siete puntos. Uno. Tres. Seis y siete. En esta vuelta, seguimos con los doce puntos. Solo variamos en los puntos deslizados. Vuelta cinco. Avanzamos siete puntos. Seis y siete. Ahora hacemos dos disminuciones. Unos. Tres. Y dos. Y dos. Terminamos con un punto. Tres. 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 Y siete. Una disminución encima de los, de las dos disminuciones en la fila anterior. Terminamos con un punto. Este último punto, cerramos con el azul rey. Ahora continuamos haciendo nueve puntos en la hilera de atrás o en blue. Así por la hilera de atrás levantamos los nueve puntos. Vuelta ocho, trabajamos punto sobre punto, ya tomando las dos hileras los nueve puntos. Ya hicimos esa filita de color azul, ahora cambiamos al color blanco y trabajamos los nueve puntos en color blanco en la hilera de atrás. Así, por la hilera de atrás. Ya avanzamos una vuelta de color blanco. Luego, ahora el último punto, cerramos con el color azul y trabajamos también en la hilera de atrás. Los nueve puntos, nuevamente por la hilera de atrás. Vuelta once, avanzamos cinco puntos. Cinco. Ahora terminamos la vuelta con cuatro aumentos seguidos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Tres. Y cuatro. Aseguramos con un punto bajo y cortamos hilo. Y hacemos el par. Con los cuatro aumentos hacia arriba. El botín o el piecito empezamos igual con el color rojo haciendo seis cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Regresamos a la segunda cadena y hacemos cuatro puntos. Dos. Tres. Dos. Tres. Tres. Tres, tres. Pegamos y hacemos tres puntos. 1 2 y 3 y en este último punto hacemos tres puntos juntos 3 en esta primera vuelta nos queda 14 puntos ahora trabajamos la vuelta 2 con un aumento en este primer punto esta es la vuelta 2 un aumento avanzamos tres puntos 1 2 en estos cuatro puntos que hicimos juntos vamos a hacer cuatro aumentos en cada punto un aumento ahora avanzamos tres puntos 1 1 2 3 y en los tres puntos tres aumentos en esta vuelta 2 tenemos 22 puntos ahora la vuelta 3 vamos a trabajar por la hilera de atrás los 22 puntos vueltas cuatro y cinco trabajamos punto sobre punto ya tomando las dos hebras dos vueltas de 22 puntos ya dimos las dos vueltas de los 22 puntos y colocamos la plantillita de plástico está justo para su medida entonces seguimos con la vuelta 6 avanzamos cuatro puntos tres y cuatro tres y cuatro ahora seis disminuciones seis disminuciones seguidas terminamos la vuelta con seis puntos cinco y seis en esta vuelta nos queda 16 puntos dos y tres dos y tres cuatro disminuciones seguidas tres terminamos la vuelta con cinco puntos en esta vuelta tenemos 12 puntos cuatro y cinco cuatro y cinco ahora las vueltas ocho y nueve trabajamos los 12 puntos dos vueltas de 12 puntos ya terminamos las dos vueltas ahora insertamos el color azul la primera vuelta vamos a dar vamos a hacer por la hilera de atrás los 12 puntos así así luego ya asegurando los puntos vamos a cortar el color azul ahora las vueltas 11 12 y 13 trabajamos punto sobre punto ya tomando las dos hileras los dos 12 puntos ya terminamos las tres vueltas ahora avanzamos uno dos puntos para unir al otro lado del botín o del pie por lo tanto hacemos el par ya tenemos el par ya tenemos el par rellenamos un poquito luego vamos a unir con dos cadenas hacemos dos cadenas al aire y agarramos el otro lado del botín este está ocupado este no entonces vamos a pegar agarrarnos de ese punto con un punto bajo unimos y ahora vamos a dar la vuelta recogiendo agarramos los 12 puntos tenemos 12 puntos en cada piecito ya tenemos los 12 puntos ahora hacemos puntos en las dos cadenas uno uno 2 nos venimos al piecito o la botita y recogemos 12 puntos y ya recogimos los 12 puntos ahora hacemos dos puntos por este lado en las dos cadenas dos cadenas uno 2 ahora tenemos alrededor 24 puntos más 4 28 puntos que vamos a dar la vuelta punto sobre punto por una vuelta empezamos de aquí estamos empezando de la parte de atrás 3 ahora trabajamos las vueltas 15 y 16 puntos sobre punto los 28 puntos en cada vuelta vuelta 17 vuelta 17 empezamos con 3 puntos bajos 2 y 3 hacemos una disminución avanzamos 5 puntos 1 4 y 5 4 y 5 una disminución ahora avanzamos 5 puntos 1 1 1 2 1 3 4 y 5 1 2 otra disminución nuevamente avanzamos 5 puntos 5 una disminución terminamos la vuelta con 2 puntos que completan 5 puntos de acá adelante tenemos en esta vuelta 24 puntos continuamos nos toca trabajar el detalle de la cintura del capitán américa que es en dos colores empezamos con el color blanco vamos a tomar la hilera de adelante para que no sea tan notorio el cambio de color y tenemos haremos dos puntos blancos dos puntos rojos así alrededor de la cintura 2 2 3 4 4 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 9 10 10 11 12 12 12 14 15 Ya terminamos la vuelta 18, ahora continuamos así tal como hemos trabajado, ya tomando las dos hebras, punto sobre punto, color sobre color. Así. Donde le toque rojo, haremos rojo, donde le toque blanco, blanco. Entonces trabajamos esta otra vuelta. Ya dimos nuevamente una vuelta, ahora la vuelta, esta era la 19, la vuelta 20, hacemos igual, encima punto blanco, punto rojo, una vuelta más. Vuelta 21. Ahora empezamos haciendo casi lo mismo. Dos blancos. Dos rojos. Dos blancos. Cambiamos. Acá vamos a hacer un aumento. Cambiamos al blanco. Dos blancos. Ya le separé mis hilos porque no me dejaba tejer. Dos blancos. Ahora haremos un rojo y un aumento. Dos blancos. Cambiamos al color blanco. Hacemos un aumento. Dos blancos. Dos blancos. Y un blanco. Dos blancos. al rojo, hacemos dos rojos, uno, dos, dos blancos, ahora, un aumento, rojo y blanco, hemos terminado, bueno, hasta ahí va a ser, ya el detalle, cambiamos de color, nos vamos a ir por la hilera de atrás, para simular que este detalle está encima del cuerpo, cortamos todos los hilos, avanzamos 5 puntos, tenemos 4, 5, ahora, un aumento, nuevamente avanzamos, 5 puntos, 1, 2, y 5, un aumento, nuevamente 5 puntos, 1, 2, un aumento, 5 puntos, 5, un aumento, y terminamos con 4 puntos, 1, 2, 3, 4, en esta vuelta nos quedan 28 puntos, en esta vuelta nos quedan 32 puntos, ahora, la vuelta 23, trabajamos punto sobre punto los 32 puntos, vuelta 24, avanzamos 3 puntos bajos, 1, 2, y 3, una disminución, luego avanzamos nuevamente 3 puntos, 1, 2, y 3, unimos los bracitos con 2 puntos, estos 2 puntos, los unimos al cuerpo, aseguramos 1, y 2, que sigue, ahora, 2 puntos, 1, 2, una disminución, 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, disminución, 2 puntos 1 2 unimos el otro bracito con 2 puntos el brazo lleva un poco de relleno para dar forma 1 y 2 luego bajamos con 3 puntos 1 2 3 una disminución y terminamos la vuelta con 2 puntos en esta vuelta tenemos 28 puntos vuelta 25 avanzamos 6 puntos ahora hacemos una disminución tomando un punto del cuerpo y un punto del brazo luego avanzamos 9 puntos en el brazo ya avanzamos 9 puntos ahora este punto que sobra tomamos un punto del cuerpo y una disminución luego avanzamos 9 puntos 9 puntos tomamos un punto del cuerpo y otro del brazo disminución nuevamente avanzamos 9 puntos en el brazo 9 puntos alzamos un punto del brazo un punto del cuerpo disminución terminamos con 5 puntos bajos y al final de la vuelta nos queda 42 puntos 10 puntos bajos vuelta 26 empezamos con 3 puntos bajos 2 3 una disminución ahora avanzamos 5 puntos 1 ahora avanzamos 5 puntos 1 una disminución una disminución disminución terminamos con 2 puntos bajos nos quedan 36 puntos vuelta 27 empezamos con 2 puntos bajos una disminución 1, avanzamos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Una disminución. Repetimos 5 veces este mismo motivo. 4 puntos, 1 disminución. Ahora terminamos con 2 puntos y en esta vuelta tenemos 30 puntos. Vuelta 28. Nuevamente empezamos con 2 puntos. Una disminución. 3 puntos. 3 y una disminución. Repetimos 5 veces este mismo motivo. Y la vuelta terminamos con 1 punto y en esta vuelta al final tenemos 24 puntos. Vuelta 29. Empezamos con 1 punto. Una disminución. 2 puntos. Una disminución. Repetimos 5 veces. 2 puntos y una disminución. Ahora terminamos con 1 punto. Nos queda 18 puntos. Antes de hacer la última vuelta vamos a rellenar. Vuelta 30. 4 puntos. Una disminución. 3 veces. 2. 3. 4 y una disminución. Así vamos a terminar la vuelta con 15 puntos. Tenemos 15 puntos los cuales vamos a dar vueltas por 5 veces para armar el cuello. Ya terminamos. Ya terminamos. Ahora hacemos 7 disminuciones seguidas más 1 punto. Ya para cerrar. Ya avanzamos las 7 disminuciones más 1 punto. Ahora con la ayuda de una aguja, ya sabemos, cerramos los 7 puntos. Dejamos hebra para unir con la cabeza. Bueno, hemos terminado con esto el cuerpo. En el siguiente video haremos la cabeza, la máscara del Capitán América, ya que armaremos la cabeza fuera de cámara, cada uno en color piel, para luego hacer la máscara. La cabeza es idéntica al del muñeco Hulk y el muñeco Thorgo. Entonces ya tienen una tarea para hacer en el siguiente video. Hasta entonces a cuidarse, un abrazo a la distancia a todos y todas. No olviden regalarme un like, suscribirse, activar la campanita para que les notifique del próximo video. Y sobre todo comenten amigos, amigas. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 Gracias.